Y ahora seguimos con más información y esta vez nos vamos a trasladar a las Islas Malvinas porque el gobierno argentino mandó a aviación para justamente controlar lo que tiene que ver con las Islas Malvinas, un poco para vigilar y controlar estos espacios con el objetivo de contribuir también con la defensa de la soberanía nacional. El ministro de Defensa, Jorge Tallana, Rubicó, tres aeronaves y A63 Pampa III, la Brigada Aérea de Río Gallegos, esto es claramente en Santa Cruz. Los aviones de combate se encargarán de tareas de vigilancia y también control del aerospacio en la región del sur del país, las Islas Malvinas y también la Antártida, bajo la premisa de incrementar justamente la presencia y proyección del instrumento militar en la zona sur del territorio nacional. El gobierno estableció el sistema de armas Pampa III como dotación permanente de la Brigada. Desde 1996, la unidad que fue disuelta, hace 30 años recordamos, no contaba con aviones de combate. Según el Brigadier General Xavier Isaac, ahora posee aviones de guerra, de ataque, de transporte, artillería y radar. Bueno, los aviones de combate se suman a otros instrumentos también que permitieron mejorar la vigilancia del aerospacio en el Atlántico Sur. Entre ellos se encuentran la instalación de Río Gallegos, Tierra del Fuego, un radar de vigilancia y control aéreo producido por INVAP para lograr un poco el espacio aéreo monitoreado con mayor precisión. ¡Gracias!